Bueno, nuevamente estamos hablando de competencia, siempre vamos a tener competencia desleal, así que eso es inevitable. Pero ustedes están trabajando hoy día. La única diferencia después de la charla que yo di a lo que ustedes hacen, es que esto de poner un costo, del costo de mano de obra y un plus, están perdiendo la posibilidad de que haya lugares, espacios, tipo de publicación, lo que sea, que ustedes puedan cobrar diferente. Entonces digo, piensen realmente en cómo poder segmentar los clientes de forma diferente y de producir de forma diferente el precio. Ahora, esta política de precios la tienen que generar ustedes. Pero acuérdense que si hacen una curva ABC, pueden empezar a practicar en aquellos clientes de menos importancia y guardarse una vez que aprenden a generar políticas de precios para ir a los clientes de más importancia.